En vivo estamos viendo a nuestra compañera Karina Reinafarge con estas imágenes del empresario que ha sido encontrado en esta casa. Bueno, se está investigando el caso, pero ahí está nuestra compañera Karina Reinafarge para que nos explique por qué lo que se ha señalado inicialmente, que habría estado retenido durante días con unos venezolanos, con unos delincuentes que se hicieron pasar como clientes. Karina, ¿estamos contigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente, en este momento, en el vehículo que hemos visto que es de la Policía Nacional, están trasladando a un empresario del rubro de mayólicas que estuvo secuestrado dentro de este inmueble. Estamos exactamente en la calle A, en el cruce con Marcona, en el distrito de San Martín de Porres, distrito en estado de emergencia, donde una familia sin saber, ¿no?, dentro de su vivienda había un hombre secuestrado. Lo que nos cuentan los dueños de la casa es que hace cuatro días vinieron ciudadanos venezolanos, pidieron el alquiler de una habitación. Y lo siguiente que la familia ha visto es que llega la policía aquí y encuentran un hombre maniatado, ¿no?, golpeado. Y según ha informado el coronel de la división de secuestros, este hombre ha venido siendo torturado varios días a su familia. Según dijo el coronel de secuestros, habría depositado 50 mil soles a los secuestradores que ya habían enviado videos de amenazas, habían hecho llamadas de amenazas a la familia de este empresario. En ese momento escuchamos, ¿no?, algún alboroto dentro de la casa, pero nos llama la atención, porque ya la persona ha sido retirada, ¿no?, de la casa y lo que estamos viendo es la hija de la señora, de la dueña de casa, quien está revisando el espacio que habían alquilado estas personas. ¿Cuántos días había permanecido retenido, secuestrado ese hombre? Quince horas, quince horas. Lo que sabemos es que él ha estado quince horas aquí desde el día de ayer. ¿Y cuántos serían los, habrían sido los venezolanos? Según nos ha informado otro familiar, se trata de dos hombres y una mujer de ciudad, de nacionalidad venezolana, ¿no?, quienes habrían alquilado este lugar, ¿no?, pero no se les veía mucho. Y ahora lo que se sabe es que ellos habían hecho ingresar al empresario, ¿no?, y lo habrían tenido secuestrado, maniatado, ¿no?, también vendado de la boca. Lo que hemos podido recoger, Pilar, vamos a pasar aquí para explicarles a ustedes, lo que hemos podido saber a través del coronel de la Policía Nacional, es que los secuestradores se comunicaron con la familia de este empresario, han estado ya lanzando amenazas, y la familia ha hecho dos depósitos a las cuentas de estos secuestradores de que ascenderían a cincuenta mil soles. Este dinero, ¿no?, ya ha sido cobrado por los secuestradores. Es a través de esos números de donde se comunicaban los delincuentes con la familia que se ha podido, por GPS, hallar la ubicación de este inmueble que está ubicado aquí en la calle, estamos muy cerca del Girón Marcona, y para que más o menos los televidentes se puedan ubicar a la avenida Canta Callao. Es aquí, ¿no?, en el primer piso donde este hombre ha estado retenido 15 horas, porque lo que sabemos es que él ha ingresado el día de ayer, ¿no?, nadie en la casa se había percatado de lo que venía sucediendo. Pero sí que hay que tomar en cuenta que hay una cámara de seguridad, ¿no?, que según nos informaron los objetivos de la Dirección de Secuestros, están recabando las imágenes para poder dar con la identidad de estos secuestradores que han retenido a este comerciante por 15 horas aquí en el interior, y que, bueno, lamentablemente se han salido con la suya porque ellos han huido del lugar. Y cobrado, además, ¿no?, los cincuenta mil soles que dice este dinero. Exigieron a la familia que se dio al chantaje y a las amenazas. Sí, lo que nosotros hemos podido confirmar a través de la información de la DELINCRI es que esto sucede ayer a las 8 de la noche, ¿no?, este microempresario que se dedica a la venta de mayólicas, también aquí en el distrito de San Martín de Porres, fue captado por estos dos ciudadanos venezolanos que le propusieron, digamos, hacer un trabajo, ¿no?, que él iba a hacer una venta, ¿no?, y después lo llamaron para reunirse en este lugar, ¿no?, lo han mantenido en cautiverio, en este inmueble, ¿no?, y también lo que lamentablemente nos ha podido informar la policía, Pilar, y hay que decirlo, es que ha sido prácticamente torturado, no le han cortado el cabello, le han golpeado la cabeza con una cacha de pistola. Tenemos una fotografía en donde pudimos, podemos ver, ¿no?, las condiciones en las que este hombre ha sido rescatado por la Policía Nacional, incluso, ¿no?, tiene ampollas en las manos, ahí estamos viendo la foto, ¿no?, por la forma en la que, sí, tenemos otras, acabamos de obtener otras imágenes que en este momento estoy transmitiendo a la producción, a ver si logramos poderlas poner, son imágenes fotografías. Las ponemos en cualquier momento, Karina, entre tanto, seguimos, ¿no?, porque llama la atención, además, esto de San Martín de Porres, cerca de la avenida Cantacallao, que es una de las principales también de este distrito, que está, además, en estado de emergencia. Si esto pasa aquí, ¿qué es lo que podría pasar en cualquier otro lugar? Efectivamente, Pilar, es lo que llama la atención, ¿no?, y como decíamos también, la familia se ha visto bastante sorprendida por lo sucedido. Justamente, queremos, queremos ver si podemos conversar Ahí están las otras fotografías. ...de los miembros de la familia. Vamos a ver si podemos conversar. Señor, disculpe, buenas tardes. Señor, disculpe, una consulta. ¿Usted llegó a ver a los hombres que estaban en esta habitación? Claro, sí, lo llegué a ver porque yo vivo frente de ellos. Buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Dios me la bendiga. Claro, lo llegué a ver porque yo vivo frente de ellos, pero nunca sospeché nada. ¿Cuántos eran exactamente? Son tres venezolanos, dos jóvenes y una chica, una joven también. ¿Más o menos de qué edad es? De 25, 26 años, 30 años, no pasan los 30 años, señorita. ¿Ellos han estado acá cuatro o cinco días, no? No, tres días. ¿Tres días? Sí. ¿Y se mostraban sospechosos? ¿Nunca escucharon gritos? No, no se mostraban sospechosos, pero cada rato hablaban por el celular. ¿Es lo único que estaba en eso? ¿Eran de tez clara, de tez oscura, más o menos los poderes? Tez clara. Los tres eran claros, blancos. La chica blanca, los jóvenes blancos, uno, un joven venezolano con barba, barba roja, rojiza. Los demás eran normales, pero delgados, blancos. ¿Y ambos se mostraban tranquilos? Sí, se mostraban tranquilos, no parecían, señorita, que eran secuestradores. Hablaban, salían, pero eso sí, cada rato hablaban con el celular. Cada rato salían los blancos con su celular, pero sin sospechar nada, no, que tenían secuestrado a una persona, pero ayer lo han traído. ¿Usted es hijo de la dueña de casa? No, no soy inquilino de abajo, pero soy hermano de Cristo Jesús. Claro, y estaba viviendo cerca de ellos. Al frente de ellos, al frente. Y no me di cuenta, no me percibí, porque yo se hago a trabajar todas las mañanas. Y entonces ellos venían en la noche, estaban en el día, y yo me voy a no sé qué día, entonces uno va a estar mirando los inquilinos. Me voy y vengo a las 7 de la noche, 8 de la noche. Me voy a 8 de la mañana, vengo a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y todos los días es así. Ok, muchísimas gracias, señor. Ya le me la diga. Recuerde que Dios te ama. Como nos indica el señor, nadie dentro de esta vivienda, y hay que decirlo, es una vivienda de 4 pisos, donde viven diferentes personas, incluso hay espacios alquilados, otros en venta, que la familia ha vendido, según nos han señalado, nadie había sospechado lo que venía sucediendo al interior de este inmueble. Es lamentable, Pilar, porque quien les alquila a esos ciudadanos venezolanos la habitación donde tenían secuestrado al empresario, al microempresario de venta de mayólicas, es una señora de la tercera edad, porque, digamos, que ella vive en el primer piso del inmueble como dueña de casa, y a sus hijos viven en los otros pisos. Y ella decide alquilar esta habitación al precio de 280 soles. Y Karina, tenemos las imágenes que nos has enviado, y ahí estamos viendo, pues, la cantidad de cabello que le habían cortado a este empresario, ¿no?, que permaneció estas 15 horas en el inmueble, ahí estamos viendo el lugar, las condiciones en las que ha permanecido retenido, secuestrado, él estaba además maniatado en esta habitación de la casa que está ubicada en la calle A, ¿no?, como tú señalas, cerca a la avenida Cantacayao, y ahí se aprecia, ¿no?, también alguna de los, de las pertenencias de este hombre, cuya identidad, según la policía, se va a mantener en reserva todavía, ¿no? Sí, justamente, Pilar, era lo que señalábamos, él por temor, obviamente, a lo sucedido, el día de, bueno, entre ayer y hoy con él, ¿no?, ha pedido a la policía se resguarde su identidad, y nosotros hemos cumplido con ello, ¿no?, estamos en este momento evitando mostrar la identidad de este hombre, también ya lo hemos visto ser trasladado, porque lo que nos comentaba el coronel de la policía es que él ha recibido un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola, además, podemos ver en las imágenes, en estas fotografías que hemos podido conseguir, que tiene ampollas bastante grandes, por así decirlo, en las muñecas, por la forma en la que ha sido maniatado, además, ha tenido golpes en la cabeza, e incluso, le han rapado el cabello a estos sujetos a modo de tortura. De terror, de terror lo que está pasando, y recuerdo lo que había declarado un alto oficial de la policía hace algunos días sobre el tema del incremento de casos de secuestro, que ya prácticamente habían desaparecido aquí en nuestro país, pero que ya estamos informando no todos los días, pero por lo menos dos casos por semana, y es una situación que genera, pues, alarma, más aún cuando, como comentábamos, está esto ocurriendo en San Martín de Porres, que es un distrito que ha sido declarado en emergencia. Karina, nosotros vamos a estar pendientes y, por supuesto, aprovechar para hacer un llamado a las autoridades, porque este caso ha quedado resuelto, pero lo que se ha dicho justamente con nuestra compañera Karina Reina Farge es que la familia cedió, pues, bueno, claro, cualquiera, ¿no? Al ver las imágenes del empresario, cómo había sido maniatado, torturado, han cedido a estos pedidos, a estas exigencias de los plagiarios y han pagado 50 mil soles de rescate. Luego, estos tres venezolanos, dos hombres y una mujer, de acuerdo a la versión policial, abandonaron el inmueble y lo dejaron tal cual hemos visto, pues, al empresario en el lugar que ya hoy, después de 15 horas, ha logrado ser rescatado por la Policía Nacional. Gracias, Karina, como siempre, muy completa tu información y a esta hora de la tarde aquí para Estación Central. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de este caso. Pero ahora les vamos a contar también lo que ha ocurrido.